La ruta del Joropo en el Teatro Teresa Carreño 2017 va a ser una muestra de todas las variantes del Joropo. Vamos a estar viendo la parte gastronómica, la parte de canto, reclamación, talleres. Nos estamos uniendo y por eso esto va a ser un éxito para el Joropo en Venezuela. Gracias.